La sabiduría de Dios, queridos amigos, llega constantemente a nosotros. Escuchen esto. No confíes en tus riquezas, ni digas, me basto a mí mismo. No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. No sigas tus antojos y codicias, ni camines según tus pasiones. No digas, me basto a mí mismo. ¿Cuántas veces riesgamos, queridos amigos, a pensar esto? ¿Qué más quiero? Lo tengo todo. Yo soy el mejor. Yo, con mi capacidad, puedo alcanzar mis metas, mis proyectos, mis logros, puedo hacer todo yo. Me basto a mí mismo. ¿Qué pobreza espiritual es esta? Es hacernos dioses. Es sentir que solo yo tengo lo que deseo. Es no percibir en ningún momento que un hermano a mi lado es una riqueza, es una oportunidad. Que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi compañero de estudio, que mi hermano en el trabajo, que mi vecino, que todos estos son una riqueza. No percibir esto significa ser pobres. Entonces, preguntémonos, si no a palabras, pero con los hechos, muchas veces nos decimos, me basto a mí mismo, sigo mis caprichos nomás, sigo mis pasiones, me quedo conforme con mis cosas. Entonces, preguntémonos, lo hago, lo vivo, vivo así. Si así fuese, hagamos un momento de pedir perdón a Dios. Dios, te pido perdón porque me he hecho, me he endiosado, me he enorgullecido. Ayúdame a darme cuenta de mis límites, de mis pobrezas, y que solo tú y mis hermanos donde tú estás presente pueden ser una gran riqueza para mí.